¿Qué decís, Cori? ¿Cómo te va, Josi? Buen día también, un saludo cordial para vos. Así es, bueno, salió la noticia de nuevo, siempre se habla de estos temas, ¿cierto? La presión impositiva en Argentina, todos sabemos que es una de las peores. Lo que pasa es que ahora trascendió un seminario a nivel nacional que se hizo, donde se habló de este tema, de la excesiva presión impositiva. Se tiraron algunos números que realmente espantan, y también se fundamentó en un informe del Banco Mundial, en el informe que se llama Doing Business, quiere decir hacer negocio, digamos, ¿sí? Es una elaboración que hace el Banco Mundial anualmente, donde se da una escala de valores de cuáles son los países con mayor presión impositiva. Paralelamente, pasan a ser los peores lugares como para hacer negocio. Y donde Argentina está a la cabeza, ¿no es cierto?, lamentablemente, de este cuadro. Hay que decir también, para que no haya ningún desprevenido, que el año pasado, en septiembre del año 2020, este informe fue cuestionado y estuvo sancionado, ¿no?, por algunas tomas de datos que no se habían hecho de acuerdo a la rigurosidad que exige el Banco Mundial. Esto está levantado y estos informes son válidos hoy. Pero bueno, más allá del informe, Cori, creo que está absolutamente claro que la Argentina hoy es un lugar realmente imposible. Si se quiere pagar todos los impuestos, imposible. Uno de los números que tiene, que por ahí cuesta mucho entender, ¿no?, una presión impositiva de más del 107% sobre la utilidad. Claro, cuesta mucho entender cómo va del 107%. Lo que pasa es que lo que se manifiesta de acá, de alguna manera, es que si vos estás vendiendo un paquete de arroz, por ejemplo, en 50 pesos, la realidad es que más de la mitad de eso es impuesto. O sea, que si no tendría impuesto, vos podrías vender ese paquete de arroz, tal vez en 22. Esto es lo que están queriendo decir. Se va a 50 por esto. ¿Por qué lo marcan los empresarios? Porque hoy están sindicados como los grandes, culpables, ¿no es cierto?, de la inflación por remarcar los precios de la manera que remarcan. Pero también lo que le están diciendo los empresarios en este seminario, señores, una parte principal de la inflación en la Argentina son los impuestos. O sea, el Estado forma parte del problema, no de la solución en esto. Critica mucho, ¿no es cierto?, a los empresarios como recargan, pero la carga impositiva tiene un efecto de la inflación tremendamente grande. Y es un poco lo que también los empresarios marcan, ¿no? Una de las más altas en el mundo, en la región desde ya, pero se habló mucho también, sobre todo en el 2020 y en este 2021, en el marco de la pandemia, de los impuestos en aquellos sectores que no pudieron producir. Esto también se está hablando porque tenemos la carga impositiva más alta y muchos sectores empresariales o comerciales que no pudieron trabajar en más de un año y medio. ¿Puede haber algún tipo o algún viso de solución? ¿Se está analizando también esta posibilidad? No, no, no. En el marco de este seminario no se estaba viendo ese tema, digamos. Esas son situaciones puntuales de la pandemia, digamos, que no creo que se analice. Lo tiene que definir cada jurisdicción, digamos. Este análisis, ¿no es cierto?, se hace en función de otro tipo de parámetros. Lo que estaban analizando un poco acá es cuál es la verdadera carga impositiva. ¿Cómo impactan también los impuestos que se dan en cascada? ¿Qué te quiero decir con esto? Vos producís un elemento en fábrica, ¿sí? Paga ingresos brutos. Lo vendés al mayorista, paga ingresos brutos. Lo vendés al minorista, paga ingresos brutos. El minorista lo vende en la góndola y paga ingresos brutos. Cuando vos sumás todos los ingresos brutos de esos, esos son los impuestos en cascada, o sea, se pagan en todas las etapas, claro, son tremendamente gravosos. O sea, son más gravosos que el IVA, por ejemplo, que voy a decir, pero es el 21%. Cuando vos sumás todos los ingresos brutos que tienen en 5, 6 o 7 etapas, te vas a dar cuenta también del impacto que tiene. Pero el seminario apuntó un poco más a esta sección, a crear conciencia de lo que significa para el empresario la carga impositiva. En materia de inflación, para el usuario, pero para el empresario también, es lo que es el impacto, ¿no es cierto?, del comercio ilegal. ¿Por qué? Porque el que no paga impuesto tiene una ventaja comparativa tremenda, valiente, con el que paga. Entonces, es muy difícil competir el que tiene que tributar todo. Y bueno, el seminario apuntó un poco más a esto. Es más, uno de los seminaristas principales es un asesor impositivo de Arcor, por ejemplo, para que tengamos un poco la idea hacia dónde iba esto, ¿no? Alberto, como para bajarlo también un poco nosotros a las grandes empresas, creo que este informe también refleja un poco lo que pasa en el ciudadano, en el emprendedor, en el que quiere hacer cosas y decir, che, pero no puedo, o sea, no me deja, como que los impuestos no puedo seguir pagando, no sé hasta cuándo seguir con mi comercio. Y no solo te hablo de grandes, sino de pequeños emprendimientos. En la práctica, al que nos escucha a nosotros, porque el que fue al seminario escucha cuestiones técnicas de elevado nivel, el que nos escucha a nosotros en la práctica, tenemos que decirle que cualquier empresario chiquito, cualquier emprendedor, si quiere pagar todos los impuestos, es imposible subsistir. No le queda otra que estar en una parte, por lo menos en la marginalidad. No hay forma en la Argentina, la presión tributaria ha llegado a niveles tales que quien pretende hacerlo, ¿no es cierto?, de esta manera, no tiene ninguna forma de competir. Aparte, la informalidad, ¿no es cierto? O sea, a ver, ejemplo concreto, con nombre y apellido. Uno fue a comprar un elemento de ropa interior en una vereda, en pleno centro, lo pagó 800 pesos. En una cuadra, esa misma ropa interior estaba en 1.200 pesos en la vedriera. ¿Cómo puede competir una persona? Claro, vos estás instalado en la vereda, no estás pagando ningún impuesto, lo otro es un negocio que está controlado, que tributa, aunque tribute poco, pero tributa, no puede competir, le están vendiendo un 50% más barato ahí a 30 metros. Es imposible, la informalidad y la presión impositiva han hecho que sea muy, pero muy difícil trabajar en la Argentina. Y por otro lado, los jujeños que tratamos de conseguir las ofertas, así que una situación y un panorama bastante complicada. La verdad, todo el mundo intenta eso, José, o sea, los salarios vienen de atrás porque la inflación es el peor de los impuestos. O sea, lo que más genera pobreza es la inflación, es el problema de los problemas, digamos, porque ataca a todo. Entonces la gente sale a defenderse como puede, cómo se defiende de esta manera, viendo la feria, busca precios, hace las cosas de la manera que mejor pueda suscitir. Y el comerciante pasa un poco lo mismo. Totalmente. Para colmo, las reglas de juego, ¿no? Es el otro tema. Las reglas de juego se cambian a cada rato. En el 2017, en el gobierno de Mauricio Macri, se estableció para las empresas que los impuestos iban bajando, ¿no es cierto?, progresivamente, hoy tenían que estar en el 20%. ¿Qué se hizo el año pasado? Bueno, que la pandemia sí, que la pandemia no, no se permitió que sigan bajando, lo dejaron ahí estancado en el 30%. Bueno, ahora se lo subió al 35%. Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias y seguramente en la primera edición de Noticias también con todo el análisis. Gracias. Vamos a tocar este tema. Uno de los puntos es cómo se hace para ser empresario en Argentina. Importante tema. Gracias. Nos vemos, Cori. Hasta luego.